Con una inversión de 17.3 millones de pesos, fue inaugurado el espectáculo tridimensional de luz y sonido Video Mapping en el Museo Histórico Fuerte de San Diego, por el gobernador Héctor Astudio Flores y el secretario de Turismo del Gobierno Federal, Enrique de la Madrid Cordero. Como parte de las acciones de innovación para este destino de playa, en la víspera de la inauguración del Tianguis Turístico 2017, el mandatario guerrerense y el funcionario federal arrancaron este nuevo atractivo en el Fuerte de San Diego, museo que es visitado por más de 120.000 personas al año, donde podrán disfrutar de una proyección cultural con la historia del Galeón de Manila y la conquista a través de 22 minutos de efectos audiovisuales digitales. El secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, explicó que así es como se hacen relanzamientos, haciendo productos turísticos, renovando lo que tenemos, combinando una historia centenaria con una vocación actual y moderna, de volver a hacer de Acapulco el destino de preferencia de los mexicanos. Y con el gobernador Héctor Astudillo, vamos por buen camino. En tanto, Astudillo Flores destacó que este espectáculo digital en el Museo Histórico Fuerte de San Diego y el relanzamiento de Acapulco como destino, es impulsado como compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, y por la Secretaría de Turismo, Cultura, así como del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. El Ejecutivo Estatal indicó que, el hecho que podamos concluir esta obra importante, que es compromiso presidencial, sin duda es bienvenida y será disfrutada por muchos visitantes, logrando relanzar turísticamente al puerto de Acapulco. Acompañado por su esposa Mercedes Calvo, el gobernador Héctor Astudillo puntualizó que este puerto es un lugar con una gran fuerza histórica en materia turística. Esta es una gran aportación para mantener Acapulco a la altura de cualquier destino turístico, la fuerza histórica que es una ruta turística importante. En los muros del Museo Histórico Fuerte de San Diego, el gobernador del Estado y los secretarios de Turismo, Enrique de la Madrid y de Cultura, María Cristina Cepeda, así como más de un centenar de invitados, disfrutaron del video mapping, con animaciones e imágenes tridimensionales proyectadas sobre la superficie de los muros de piedra, consiguiendo un efecto artístico basado en los movimientos tridimensionales. En su mensaje, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, Miguel Alonso Reyes, detalló que dicha proyección digital con 12 proyectores de alta definición y un sistema de altavoces de alta tecnología se denomina Experiencia Nocturna en el Fuerte de San Diego, que podrá ser vista por el público en general, así como la remodelación de tres salas del Museo Fuerte de San Diego. Tuvieron una inversión total de 17.3 millones de pesos en un esfuerzo conjunto con el Instituto de Antropología e Historia y el gobierno del Estado, mejorando la imagen de este lugar histórico y emblemático. El titular de Fonatur dijo que, Se trata de dos acciones importantes compuestas en dos etapas, que son un nuevo proyecto turístico para el Fuerte de San Diego, el videomapping con una inversión de 15.3 millones de pesos y 2 millones de pesos más para la remodelación del Museo Interior y Exterior, la cual ha permitido mejorar su imagen y el ambiente museográfico y sus exposiciones. El gobernador Héctor Astudillo entregó al secretario de la Madrid un busto del expresidente de la República, Miguel de la Madrid, impulsor del Fuerte de San Diego como museo histórico en su administración, lugar donde se ofreció una cena de gala a la reina Isabel. En su mensaje, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, agradeció el gesto del gobernador Astudillo y su compromiso con el turismo de Acapulco y de Guerrero. Hoy estamos inaugurando este videomapping, que le dará un gran impulso al museo, soy testigo y actor en este caso. Acapulco es un lugar extraordinario y que quiere mucho el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ha visitado muchas veces el estado, me ha encargado llevar a cabo una serie de obras y acciones para que Acapulco tenga un nuevo amanecer. Acapulco es irrepetible y México le debe mucho. Las buenas noticias de Acapulco en el mundo son buenas noticias para el país completo, destacó de la Madrid Cordero. Finalmente, el gobernador Héctor Astudillo y los funcionarios federales hicieron un recorrido por las recién remodeladas salas expositoras del Fuerte de San Diego. Estuvieron presentes el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, la secretaria de Cultura, María Cristina Cepeda, así como el secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, y el secretario de Cultura, Mauricio Leiva, entre otros funcionarios municipales, federales y estatales.